Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado... bueno, ahora veré como se llama porque tiene un nombre ahí como alemán Ay mierda, tengo que quitar la carpeta PIX Así que nada, nooo, autos no, exit, tengo que quitar esto, solo la carpeta PIX, nada más, ahí, para poder guardar como Dios manda Vale, ahí está, vale, a ver, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Complex Implicity 2010 For All Long Sign, el último nivel de esta competición por orden cronológico Y este es un nivel de autor creado por Esponje O Mario, que es un hombre real, como le queráis llamar Que hay gente que le dice Mario, hay gente que le dice Esponje, yo que sé, yo prefiero llamarle Esponje Yo que sé, por respeto a su nick y a su privacidad y todo el rollo, no sé Es algo mío, sin más, a ver Hostia Resulta que de este nivel de autor No ha habido guías ni nada en Youtube, lo único que hay son Spear Rans Por lo tanto Creo que voy a ser la primera persona que suba este nivel de autor Íntegro al canal Tiene una trampa ahí, cuidado Bueno, íntegro no Sin todos los secretos, pero por lo demás Íntegro Vaya troleada, ¿no? A poner una parte de la antorcha ahí O sea, la antorcha de hoguera Es que puede que haya entrado una antorcha aquí, tío Ahora que lo pienso Esto se ha abierto, vale Me he visto el recorrido ese en Spear Rans No lo voy a hacer, obviamente Pero me ha servido para identificar la posición de un par de objetos clave Sobre todo de una llave Una llave un poco escondida Pero... Bueno Lo demasiado vale La escopeta Perfecto Y hay un tío que ha mentido A la hora de De publicar la videoguía del nivel de Castle Burguet Hay un tío que ha mentido, tío Porque decía que saltaba contenido de terceros Que saltaba copyright En ese nivel No me ha saltado nada a mí A mí no me ha saltado copyright de ningún tipo, eh Que lo sepáis Así que... Yo creo que ese tipo estaba mintiendo descaradamente No me jodas No recuerdo como había saltado copyright en ningún nivel Del complex implicit por ahora A ver si luego me acuerdo de decirlo Cuando vaya a acabar este nivel Y hay una polilla Tocándome los cojones Si la pillo A ver si la puedo aplastar Aunque debería estar concentrada esto Pero bueno Se puede ir a su hábitat natural Que tiene que venir a una casa A tocar los cojones, hombre No puede ser Bueno, la espada hemos cogido, ¿no? Vale, eh Mierda Creo que por aquí hay una llave, tío En mitad de la hierba Prácticamente invisible Creo Sí Esta Eso lo vi en el recorrido de speedruns Obviamente Ya digo que no lo voy a hacer Hostia, se usa aquí la llave What the fuck Al lado de donde se coge Ah, es una puerta de apertura lenta Vale, vale Vale, y... Ya me acuerdo de donde estaba otra de las llaves Coño, un documento Vale Si lo queréis leer Paráis el vídeo en ese momento Pero prefiero no perder el tiempo Yo con estas cosas Gracias Que encima la fuente Prácticamente no la entiendo, tío Encima que me cuesta el inglés Me pone una fuente Que cuesta un puto huevo Entender Pues vale Pues me mato Sí, vale Apartando esto Hay una antorcha Así que Bueno, dos antorchas sí Pero eso que Que lo vi en los Let's Plays y tal En los Speedruns Ahora Vamos a prender la torcha abajo En el sótano Luego había una lámpara al lado Que se podía prender también Creo que no es un nivel muy largo este Pero Ya sabéis Atascos y todo el rollo Ya veremos a ver qué pasa Pero puede que sea el nivel más corto de toda la competición Hasta ahora todos han superado la hora de adoración Todos Ninguno ha llegado a las dos horas Pero todos han superado La hora El último que grabé Rescue de princes Una hora y cinco minutos No fue largo La verdad No fue muy largo Vale Por algún motivo No puedo prender esto No entiendo por qué Pero no puedo prender eso A ver Creo recordar Que vi los Speedruns La gente prendiendo Unos fardos de paja De estos De heno En no sé qué parte del nivel Así que supongo Que tenemos que buscar paja Para prender Supongo No lo sé La otra llave No me acuerdo Si está escondida o no No sé Si la cogían Los Speedrunners Me parece que La llave esa La dejaban apartada Los Speedrunners Ya digo Que voy a ser el primero Que haga esto En plan legal Sí Aquí hay un truco Para pasar al otro lado De esta puerta Con la torcha Pero Obviamente Yo no voy A hacer eso Yo no quiero hacer Un Speedrun Yo quiero hacer Hostia Es verdad Que había una palanca De salto aquí Otra de las cosas Que sí hacían Los Speedrunners Usar esa palanca Pero uno de los Speedrunners Atroversaba la puerta Ayudándose de la torcha Tío La puerta rajada Atrás cerrada Vale Aquí Está la otra llave Creo Subiendo por esta área Haciendo así Ahí arriba Y aquí arriba No sé Si habrá algo más La torcha todavía No la hemos usado Y parece que de momento No se puede usar Vale Bloque ultra Y primero oculto A ver Qué hay aquí Y parece que Solo se puede empujar Ah no Se puede arrastrar Bien Bien Esto puede que sea Un secreto Vale Ya he visto para qué es Hay un botón Ahí encima No espérate No es un botón Es una zona Para meter la espada Que hemos cogido antes Oh fuck Lo bugué El nivel ahí Vale nada Que hay que arrastrar esto Y poner la espada ahí Que esto también Lo hacían los Speedrunners Es cierto No es que se hacía El nivel en 5 minutos El que se hacía El nivel en 2 minutos No hacía esto Le bastaba con la torcha Y atravesar la puerta Que os he dicho antes Y esto no sé Qué coño ha hecho Algo tiene que haber hecho Porque no hay Una segunda espada Que colocar ¿No? ¿O sí? No hay una segunda espada Pero hay otro bloque Ultra y primero oculto Y hay un botón Que pulsar ¿Empezamos bien De botiquines aquí? Sí Menos mal Vale Ya está Hecho todo Ni un solo enemigo Por ahora Por cierto En este nivel Parece que va a ser Un nivel bastante Tranquilo En este sentido Los enemigos No van a ser Muy comunes Que se diga Parece un nivel más De una vez Calendar Por ahora esto Que un nivel De un complej Simplicity Mola 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 Hostia El revólver Se ha abierto La puerta de aquí Sí Estos son los fardos No se paja Que hay que quemar Ahí está Joder Ha reventado El instante Y no me ha matado What the fuck ¿Cómo coño He sobrevivido a eso Tío? No me lo explico Hostia Que me hay enemigos Que me hay enemigos Nooo Nooo Que me hay enemigos Nooo Nooo No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, vale! ¡Lo de la llave! ¡Es verdad! ¡Se me olvidaba esto! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí el cristal! ¡Hostia! Aquí no parece que haya nada más Pues nada, voy a colocar el cristal, a ver Se se ha quedado la polilla justo debajo de la pantalla, casi la mato pero no me ha salido bien Mientras me deje jugar tranquilo que se quede donde quiera Prefiero las polillas a las moscas desde luego son mucho más lentas y mucho más fáciles de ver LOL En los speedruns os podría enseñar ahora lo que hacen los speedrunners que obviamente yo no lo voy a hacer así pero bueno hay agua por los alrededores Si, lo legal es conseguir dos amuletos y pasar por ahí, ¿no? Bueno, el camino... ilegal Digamos que el camino ilegal es este jajaaaa y así acabaría mucho forma ilegal jajaja jajaja este es el final en plan speedrun ese es el final en plan speedrun pero bueno, yo no lo voy a hacer así Que yo nunca hago los niveles en plan espirran, hombre Vale, y nada, ya veo que poner ahí Por lo tanto, a partir de aquí El nivel no me lo sé absolutamente nada Y seguramente va a ser un desafío No creo que vaya a haber unos enfrentamientos muy complicados en este nivel de autor Quizás me puedo permitir ese daño Joder, podría haber algo aquí dentro, tío Es un buen lugar para ocultar algo Hostias Ya de ahí Guau Vaya lugar para poner una llave, eh La polla, tío Hombre Algo parecía que tenía que ver en el agua Pero no sabía bien el qué Oh, oh La veo por dónde vuelves Por la escalera esa, ¿no? Hostia, por aquí podría haber algo también No, no hay una mierda Oh, qué bueno que este es el último nivel del complejo Simplicity ya, tío Nos queda después el El de este El South Pacific Contest Después de esto Y hay algún nivel que otro por ahí Bueno, hay uno En el que tengo que recordar Que quiero conseguir una llave secreta Para Por una parte en concreto Con un tiranosaurio Bueno, ya llegaremos a eso Supongo Esto es muy rebuscado Demasiado rebuscado Hostia What the fuck? What the fuck? What the poquísimo fuck? Espera, 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 espera Vale, la forma legal Desde el agua O sea, desde el agua Vienes por aquí arriba Y sales a la superficie Vale Porque tal y como lo he hecho antes De legal esto no tenía una mierda Y no quiero hacer esto en plan speedrun Como ya he dicho antes A lo mejor por aquí Hay algún tipo de atajo Que lo lleva arriba Uf, aquí hay una araña gigante Ahí La voy a tener que liberar A la araña Vale Hay algo raro con esta palanca Está bugueada o algo No la puedo activar No entiendo por qué Vale La llave no es la de esta cerradura Hostia, tío Ha rayado, tío Lo de la palanca No entiendo que no la pueda activar No podré investigar ese sitio Cuando debería de poder Coño de su madre Que me caigo ¿Por qué coño pasa eso? ¿Qué cojo? Este puente es inestable Ahí Bueno, cámara de mierda Ya empezamos Esta era la llave De la parte de la araña Aquí Algo hay A ver Una llave Sí Podemos probar Donde la araña Sí Ojalá que sea esa llave ¿Qué es esto? No No hay nada especial aquí Vale Vámonos abajo No lo sé No, es que no aparecía La forma de la llave Con esto Ay, Dios mío Luego habrá que hacer Un batraking tremendo Para llegar aquí Uf Muy mal Muy mal Muy mal Yo que sé Tenemos una llave más Tampoco es tan trágico esto Vamos a ir por aquí Ahora Volveré Señora araña Volveré Volveré We We will back Ahí no Ahí Ahí I'll be back Esta no sé Si es una zona nueva O directamente Esto es para regresar A donde estábamos antes No sé Veremos Vale Es para regresar A donde estábamos Ok Bueno Espérate A que llegue A donde estás ¿No? Cabrón Me está esperando Un tipo Y no sé Ah vale Ay que bien Tío Hay muy poquitos enemigos En este nivel de autor Mola Bueno Lo único un poco exagerado Ha sido lo de antes Con los tres caballos Esos a la vez Por lo demás Muy cómoda La cosa de enemigos Me gusta Me gusta Me molan los niveles de autor Los que Vale Que hay enemigos Pero que no hay muchos Probaremos aquí A ver Tampoco Tampoco Pero cuantas putas llaves Hay aquí Tío Wow No, 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 no Tampoco era de ahí La llave No Hostia Un bloco El Reaper Me ha oculto aquí No lo sé Parece que no Entonces ya mínimo Son cuatro llaves A obtener Joder No tengo ni puta idea De qué hacer Que este escenario Tampoco es tan grande Como parece Lo único que nos permitan Retorceder En la zona anterior Que parece que no Pues estamos en un buen follón Tío Vale Hay otra escalera allí Tengo que probar Por esa zona A ver ¿Cómo coño Llegas a esta escalera De una forma legal? Desde aquí Supongo Y por aquí También hay cosas Hay una columna Aquí rota Tío ¿Lo veis? A ver, a ver, a ver Ojalá haya algo Tío ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué esta sí Y a la otra no? No entiendo nada No, no, no Era eso Ya había visto Que era Mi cago en Dios Había una palanca De salto ahí Vale, vale, vale Es ahí Esa palanca Ahí está Ahí está Ni puta idea De que ha pasado Pero Eso está activado Esponje, por cierto Tiene un nivel Que se llama YouTube Island Que lo amplió Pero como es el mismo nivel De autor No lo voy a repetir Así que Ya lo siento Haberlo Hecho En un nuevo nivel De autor En un remake O algo así Ahí lo habría hecho Pero si no No Que ese nivel Además No me he terminado De convencer Ni siquiera Así que Pues eso ¿No? ¿Pero qué cojones Viene esta escalera Tío? ¿Qué puto Fuck? Es que no entiendo Que viene esa escalera Ahí No entiendo Lo de la palanca De salto Tampoco No, no sé Aquí faltan Cámaras Mostrando cosas Vale Hay una puerta Ahí arriba A ver si Por ahí Hay una cerradura Si lograras Subir por ahí Tío Aquí A ver Aquí ya va siendo Una de estas llaves Hostia Vale, vale, vale A ver Contenido nuevo Parece que hay Bien Venga, va A ver si logramos Tener un poco De avance De una puta A ver Vale Una de las llaves Podría ser aquí Por fin Por fin Ah, pero es para un secreto Esto Esta llave es para un secreto No te lo pierdas Creo que se ha Habilitado una escalera Aquí Y ahora podemos Acceder a un secreto Si, se ha bajado Este bloque Y se puede acceder A este secreto Lol ¿Really? Porque esto es un atajo Nada más Creo No quería hacer eso El giro no El salto sí Hostia Hostia Pero me cago en la puta Tío No estamos logrando Hacer nada Que esto es para volver Nada más Me parece Esto es para volver Y ya está Es un atajo O sea que Todavía No hemos logrado Hacer nada Todavía no Nada Hemos hecho Un total de cero Cosas En ese momento Desde que hemos llegado Aquí Joder Y al de haber Video guía Esto se complica Muchísimo Tío Este tipo de tramos Sin video guía Uff Mira Espera Vamos a hacer una cosa A ver si me sale Voy a Ir arriba de nuevo Y a ver si desde arriba Me puedo lanzar abajo Aunque sea de forma ilegal Lo que sea Pero es que estoy hasta la polla De estar atascado Así que Venga va Estoy hasta la puta Voy a estar atascado Ya Quiero avanzar Como sea Ya Me cago en la puta A ver si nos sale Quizás otra No 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 Allá abajo Vale Venga va Menos mal Si que lo puedo hacer así Parece Ahora venga Por puto culo Que la otra llave Supongo que se usa aquí ¿No? Ok Vale Por fin Por puto Fin Pero venga Coño Coge eso Por puto fin Tío Coño Oh Vale Bueno Espérate Aquí tampoco va a haber nada Verás No Quería hacer Puto eso Bien Nada 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 La ballesta ¿Para qué tío? Es que seguimos estando igual Seguimos estando puto igual No ha cambiado absolutamente nada Cero Joder esto es muy frustrante ya Extremadamente frustrante Pensaban que conseguiríamos otra llave Pues no Cero cosas Cero cosas Pues no Voy a tener que mirar Aunque sea la guía de texto Para saber a dónde cojones Pudo ir Porque es que esto ya está la polla Tío No sé No sé si esto Por algún tipo de casual La palanca de salto Habrá abierto La La trampilla La puerta de la araña No Pero Y si sí Que No Claro que no Y no sé Qué coño Había arriba Chulo Vaya mierda Tío No sé Qué pasa En este nivel A lo mejor Hay un tramo De De Mira láser Y por eso La ballesta Pero claro Es que Eso no me soluciona Por sí mismo Absolutamente Nada Vale Tío Oh Puto Ok Vamos a mirar La guía De De Trenn.net Me cago en Dios Tío Joder Joder Tío Silmarquina Silmarquina Qué silverquina Que Polla Es que no sé Tío No sé No hay nada Simple Ahora mismo En este nivel Vale Vale Hay monkey swing Ok ¿Dónde? ¿Dónde hay monkey swing? En el lado Vale Es en la parte De arriba Que hay una escalera En la pared En la parte Este A ver si Encontramos Una puta Cosa A ver si Es verdad Porque De momentos Que ya digo No hemos encontrado Absolutamente Nada Nada En todo lo que Llevamos aquí En esta segunda zona No hemos encontrado N A D A Nada Cero cosas Siempre hablando De progreso principal No me valen Una mierda Los secretos Ballesta Que la ballesta No hace falta Tenemos el rebol Volver Así que Hemos encontrado Un total De cero Cosas Que nos sirva Para la aventura Muy rico todo Claro que sí Muy rico A ver En el lado De la casa Dice la guía Que hay una escalera No sé Si será Puto ¿Verdad? Otra vez Salta Hacia atrás Cuando no le he dicho Que haga eso Coño A ver No sé Es que falta Falta una Videoguía Aquí Tío Falta una Videoguía Así No podemos Seguir Se nota Dimensiado En este Complex Implicit y cuando No un nivel hay Videoguía Y cuando no Tío Y ahora mismo Estoy absolutamente Perdido No sé Qué hacer Ni con guía Ni sin guía Porque no hay No hay Videoguía Así que Se le Spirran Se mierda Y ya está Con el Spirran Ya sabes Tú Me los paso Por el forro De los cojones Los putos Spirran ¿Sabes? Me los paso Por mi boya ¿Pues nada? No sé Qué hacer Ni puta Idea Ni con guía Ni sin guía No tengo Absolutamente Ni puta Idea De qué hacer Near the front Door Por puta Fin Por puto Fin Vale Vale No había Entendido Bien la guía De texto Tío Que por Algún Puto Motivo Hay un tramo De techo Por algún Puto Motivo Hay un tramo De techo Aquí Que no está Marcado Tío Hay un tramo De techo Que no está Marcado Vaya Puto Fail Esponje Tío Vaya Fail Hay que ir En tramo De techo Desde la escalera Pero no se ve El techo No se ve Oh Holy shit Era eso Lo que había que hacer Cuatro mil millones De años Atascados Por esto Me cago En la puta De oros A ver si ahora Es verdad Y podemos continuar De una santa puta Vez Tío Y hacer Cosas Y hacer Cosas Aquí Que es que De momento No hemos podido Hacer Nada Así que A ver si Empezamos A hacer Cosas Ahora Una puta Vez Si Parece que Si Venga Va Coño Va Esto es Una forma Muy rara De sacar Una llave Pero está Bien Y ahora A ver Donde Va Pasallave Hay dos Cerraduras Posibles Ahora Vamos a probar Con la Zona De la Araña Primero Y si no La cerradura Arriba Del todo Dios Mío En esta Puta Vuelta Que Asquerosidad Tío Es que Es Es Un Techo Sin Marcar Normal Que Me Atascado Absolutamente Lógico Lo raro Habría Siendo Atascarse Aquí Esto Sigue Igual Pues Pues nada Esta Esta llave Es de Arriba Supongo Espero Y está El escrabajo Mecánico Con llave Y todo No sé Para qué En fin Veremos Que Asco Tío Consigo Un secreto Consigo La ballesta Cosas Que no Me valen De nada ¿Ya? Vale Venga A ver Si podemos Visitar Por fin Un puto Sitio Nuevo Tío Venga Hostia No sé Si es aquí Lo de la llave Plata Afortunadamente Si Bien Menos mal Zona Nueva Tío Zona Nueva Puto Milagro Zona Nueva No No Algo Debería haber Aquí Si no Es que Ya estamos Otra vez Igual Ah vale Una palanca Es alto Menos mal No sé Que ha pasado Ni puta idea Molaría saberlo Pero no lo sé Voy a tener que mirar La guía Para saberlo Porque Si no Vamos a dar aquí Vuelta Por absolutamente Todo Así que Vamos a ver Qué pasa A ver Qué pollas Ha pasado Esto no va Esto no va Esto no va Es Demasiada Información Da la guía No 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 Se da Que tenerme Y ese Palanca No tengo Ni puta idea De qué hace Y el nivel No es Precisamente Pequeño Vale Podría ser Que el bloque Que hay por aquí Cerca Se haya bajado Claro Me acabo De acordar De eso Si Aunque no ha Sonado Ni nada Pero se ha Bajado Esto Antorcha Que no tengo ni puta idea De que hay que usarla Así de simple Vale, puede que para quemar Los fardos se paja que hay aquí Vale, solamente me faltaría saber Cómo prenderla Otra antorcha, tío Dos antorchas en el nivel What the fuck No sé Me quieren torturar a mí Con este nivel, la verdad No, espérate Que no hay ningún puto lugar Para encender la antorcha aquí Ni uno The torch, torch Es en el lugar más inhóspito posible Es en donde hemos usado la llave ahora Holy shit Se va a caer Imposible prender la antorcha Aquí Tengo que ponerme en la esquina Pues según la guía de textos Aquí, eh No entiendo la mierda Vale, tío Hasta el lugar para prender la antorcha Es una puta mierda, tío Joder ¿Qué haces? Deja de hacer cosas que no te digo Vale Han venido a comprender esto, sí No me está gustando mucho este nivel Que se diga Es demasiado complejo ahora Se está pasando de complejo Y con cosas completamente ilógicas encima No estoy entendiendo por qué hay que quemar No entiendo por qué hay que quemar estos sitios Desde lugares tan específicos Ah, bueno, vale Puede que sea la llave de la zona de la araña Bien Yo la antorcha la dejo ahí Paso de llevármela ¡Ju! ¡Qué estrés de nivel, tío! Pero bueno Ahora sí que parece que estamos haciendo cosas Por fin Ya la puta hora, la verdad Lo de la ballesta innecesario Lo del secreto innecesario Lo de una de las llaves innecesario Joder Bueno, lo de dos y las llaves innecesario realmente Que la otra nos conducía a una ballesta Que no necesitamos para nada Menos mal, menos mal Menos mal Ahora sí que estamos logrando hacer cosas Bueno, mirándolo así Lo de la torcha Lo de la ballesta podemos usarlo Para la araña, por ejemplo La puerta se abre sola Ok Voy a intentar no usar la ballesta Porque realmente no debería detenerla Accedí a esa zona de forma ilegal Creo Con la técnica del control Eso es uno de los amuletos Aunque tenemos el escarabajo mecánico con llave Hay que buscar un lugar donde usar el escarabajo mecánico con llave Entonces Pero no sé dónde puede ser No tengo ni idea de dónde puede ser Voy a volver arriba Voy a colocar esto Por si acaso Desbloquea algo Y si no miro la guía Si es que el nivel Tío Si nos lo sabemos Tiene pinta de ser súper corto Pero si no Joder Joder Es que suerte que me encuentro bastante bien hoy Si no sé que tendría que haber dejado este nivel para otro día Venga va Coloquemos el amuleto A ver si se desbloquea algo más Porque supongo que cada amuleto será diferente entre sí Efectivamente Aquí no podemos colocar nada Saphir Brach o algo así decía Ok A priori no ha pasado absolutamente nada No Vale Donde que usar el escarabajo mecánico A ver Si el interruptor de pared no funciona Ah y solo tiene un secreto este nivel Pues lo he cogido Yo no he matado a ninguna What the fuck Dos arañas gigantes Yo no he ido a esa zona Vale O sea que Lo que tengo que hacer está abajo Supuestamente En el agua Es que no sabemos que ha hecho La palanca de salto todavía Ahora que lo pienso Vale N wall N wall N wall es aquel Aquí La zona que os dije que era sospechosa Tío La palanca de salto ha abierto un hueco aquí Vale Creo que ya a partir de aquí El resto Del nivel no va a ser muy complicado Ya nos queda poco para acabar y todo Así que perfecto Esto no se han encerrado Cerrado Esto sí que es extraño No se han encerrado No No Oh, es aquí Perfecto Hay que usar aquí El escrabajo mecánico con llave Pichos, sí Vale, esto parece que no es todo Sí, hay una palanca de salto ahí Ah, otra vez, hay que usar el escrabajo mecánico con llave Lara, no des pasos hacia delante ahora Por el amor de Dios Vale Ahora sí Se eleva un bloque ahí Para poder llegar a la palanca de salto Ay, qué bien Vamos a poder conseguir ya el segundo amuleto Y así Ya vamos a poder pasarnos este nivel De forma legal Y sin usar la ballesta No deberíamos hacerlo Curioso que este nivel nos lo vamos a pasar al 100% Bien, hemos cogido el único secreto que hay Bueno, ahora os lo muestro Uno de uno, ¿lo veis, no? Nivel pasado al 100% Un segundo amuleto Bien Tío Parece que nos tendrían que haber encerrado con las arañas Pero... Al parecer el trigger no ha funcionado bien Y me he podido cargar a las arañas tranquilamente Mejor Pero sí, estaba pensado para que nos encerraran con las arañas Y luego usar ese interruptor para salir Pues nada más Ahora queda hacer backtracking Y hemos acabado todo el complex simplicity 2010 Con este nivel de esponje Espero que os haya gustado este vídeo Señora, sí, señores Bueno, espérate Espero que os haya gustado este vídeo en particular Señora, sí, señores Espero que os haya gustado este complex simplicity 2010 En general Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos en el South Pacificonte Si es que todo va bien, claro Si es que todo va sobre ruedas Que no es que Lara vaya sobre ruedas Normalmente, pero bueno Casi parece que vaya sobre ruedas Lara Porque lo que es cansarse Esta mujer Solo se cansa a la hora de sprintar A la hora de correr de forma natural Esta chica nunca se cansa ¡Adiós! ¡Adiós!